Vamos con las palmas Para toda la gente del sur Y al norte Para Tommy, para otro tema Tommy El chico en milagro de Dorrego Vamos Tommy Para todas las monochas Morena Sé que te estoy haciendo daño Que está matándome de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado Hacer recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no Ay Es que no quiero olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para qué te lastimo No tienes sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no No, no Morena Morena Y para qué te lastimo No tienes sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Eso Para Mariana Feliz cumpleaños Ahí va Yo Esta noche en Merlo Mi amigo Hacha M6 Me siento seguro Cuando mi amor Llevo a la pista De la oscuridad De la oscuridad De la oscuridad De la oscuridad Sé que estás pensando en él Que no me amas Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando se está herido Debí saber que no eras para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como lo hice contigo Oh, 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 oh Amor Adiós amor Adiós amor Vamos Para la gente de Valcarce Tandil Gente más retrata Que le gusta este tema Ahí va Para todos los románticos Para el hoy De cumpleaños Vamos, Eloy Ahí va Eso